Hola amigos, aquí estamos desde otra habitación de aquí de Aldecamero viendo un poco de cómo es el ambiente aquí, el lugar en el área de piscinas ahorita hay evento ahí podemos escuchar ahí al fondo el sonido aquí están los expresores de agua regando la granita las palmeras y más edificios con habitaciones, más hoteles ahí hay más hoteles en toda esta área y ahí está el pequeño río o pequeño pantano ahí esto es de Cameroon y pues es muy bonito la gente es muy amable acá y todo lo que tiene es bastante agradable